Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a un espacio más de aprendizaje en el área de ciencias sociales segundo grado. El contenido correspondiente para este día es democracia y les acompañará Karen Elisa Vázquez, docente del departamento de Santa Bárbara. Expectativa del logro. Muestran una actitud participativa en la toma de decisiones y la construcción de soluciones ante los problemas que enfrentan en su comunidad. Participación ciudadana. ¿En qué consiste? La participación ciudadana consiste en que la población toma decisiones junto a sus autoridades. La participación ciudadana consiste en que la población toma decisiones junto a sus autoridades. La participación democrática es fundamental en toda comunidad. Cuando participamos y cumplimos con nuestras responsabilidades ciudadanas, hacemos crecer a Honduras. Pero para lograr la participación ciudadana se requiere practicar el respeto y la tolerancia. La democracia participativa permite la igualdad de oportunidades a todos y todos y todas las habitantes de un departamento para involucrarse en actividades de beneficio colectivo. En una democracia, la ciudadanía elige a sus representantes. Todos somos democracia. Participemos. Vamos todos a participar. Las formas de participación democrática son cabildo abierto, que son reuniones públicas de la corporación municipal con los ciudadanos y vecinos. Otra forma de participación democrática es el plebiscito, que es un procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular, una ley o un asunto de especial importancia para el Estado. Otra forma de participación democrática es la iniciativa ciudadanas, que es el mecanismo de participación por el cual se concede a los ciudadanos la facultad o el derecho para presentar propuestas de ley ante los órganos participativos. Como educandos y futuros profesionales que amamos a nuestra tierra, Honduras, debemos de demostrar respeto y cumplimiento de la ley, participando efectivamente en el desarrollo de nuestros departamentos y comunidades, demostrando actitudes positivas de participación democrática. Todos y todos debemos ser actores sociales participativos. Escuchemos muy bien, todas y todos debemos ser actores sociales participativos. Apliquemos lo aprendido. Escribe en el cuaderno lo que sucede cuando no se practican acciones democráticas. Escribe en el cuaderno lo que sucede cuando no se practican acciones democráticas. Con ayuda de papá o de mamá, apliquemos lo aprendido. Gracias niños y niñas por su atención. Gracias.